¡Suscríbete al canal! Disculpame, ¿vas a cambiar? ¿Va a empezar el laberinto? ¡No puedo, no puedo! ¡Ay, Dios! ¿Qué quiere poner? Este programa, pero no anda. ¡Uy, me lo voy a perder! ¿Qué te vas a perder? ¡El laberinto me voy a perder! ¡El laberinto me voy a perder! ¡Ah, bueno! No importa. Yo te pongo en el laberinto, ¿querés? Bueno, dale. Dale, dale, dale. Pero apurate, apurate, pues. Me lo voy a perder. Apurate, ¿eh? Ya me apuré. Voy volando. ¡Chap! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!